El reporte de vacunación a la fecha desarrollado por Camus Prado, adelantado a través de la Secretaría de Salud, indica que se han aplicado en primeras dosis un total de 6.692 y de segunda dosis 3.146 vacunas contra el COVID que se han colocado a la población adulta de los 60 años en adelante, lo que indica que el CRT se encuentra en el 84.82% de avance en total de aplicación de la vacuna COVID-19. ¿Cuáles fueron los sitios usados para vacunar? Se adecuó al Centro Cultural del Gómez Hattig y las diferentes sedes del S. Camus Prado en CRT. En cuanto a los biológicos recibidos, reportados que se han colocado son de las siguientes marcas, Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Tras todo lo anterior, se puede decir que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 avance en CRT y a la fecha se han aplicado un total de 9.838 biológicos que contienen como finalidad alcanzar la humanidad de rebaño en el municipio.